Hola, hola, bienvenidos a Sastrelina Corte y Confección. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta clase. Gracias por seguirse suscribiendo. No se les olvide activar la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video y regalarme un me gusta. El día de hoy vamos a hablar de la manga poeta o camponesa. Esta es una manga muy romántica que puede quedar en una blusa ya sea estampada o lisa. Ya si la quieres combinar con un jeans ajustado, acampanado, con una minifalda, un shorts, un pantalón de vestir, quedará muy bien. También si nosotros la ponemos en un vestido largo o corto, quedará perfecta. Hoy estoy utilizando una gaza muy fluida, pero es importante que nosotros sepamos qué patrón debemos utilizar para transformarlo en este tipo de manga, ya que queremos que en la parte donde va con abullonado o complizado tenga bonita caída. Y en la parte de abajo ustedes deciden si quieren que lleve elástico, goma o algún puño. En la parte de en medio queda más estilizada, lo que hace que se vea muy elegante. Así es que si les parece, el día de hoy aprenderemos a hacerla. Ya sé que utilicen el patrón para blusa con pinzas o el patrón plano sin pinzas, es importante que nosotros midamos las sisas hasta que hayamos hecho todas las transformaciones que nosotros queremos. Más holgura, bajar la sisa, ustedes van a decidir y hasta ese momento es que vamos a medir las sisas. Recuerden que siempre es recomendable si a ustedes tiende a irse la ropa hacia atrás y están jalando hacia el frente, ya saben que es muy fácil. En el delantero lo único que tenemos que hacer es bajar dos centímetros en la parte alta del cuello, dos centímetros aquí, marcar, recortar y pegar con el hombro. Entonces ya aquí es donde tendrán su costura y así ya no tendrán ningún problema para la confección. Esto lo van a hacer tanto el que tiene pinza como el que no tiene pinza. Para que no se los complique lo pueden pegar antes para que no se les pierda para aquel lado va y ya lo único que harían sería recortar. Y ya lo único que tendríamos que hacer es recortar y así no tendremos ningún problema de que la prenda se vaya hacia atrás, la sentiremos muy cómoda. Este paso lo pueden hacer en cualquiera de los dos patrones que ustedes elijan para su blusa. Recuerden medir tanto la sisa de la espalda como la sisa delantera y una vez que tengamos el total con ese trabajaremos. Aquí tengo un papel doblado a la mitad, recuerden que este viene escuadrado y vamos a hacer lo siguiente. La circunferencia de mi sisa es de 49.5, así es que yo lo voy a dividir en 3, me da 16.5, esa es la altura que trabajaré en la copa o boca de mi manga. Bueno, sobre el doblez del papel yo voy a poner precisamente los 16.5 para la altura de mi copa o boca manga. Ustedes pondrán el resultado que a ustedes les haya dado. Voy a escuadrar y voy a hacer una línea. En la esquinita, en la parte de aquí, voy a marcar a donde me quede 2 centímetros. Y a partir de aquí mediré lo que será la mitad de mi total de sisa, es decir, 49.5. Vamos a partirlo en 2 y me da 24.7, pero yo aquí estoy poniendo ya 2, así es que resto 2 centímetros y voy a trabajar con 22.75 o 22.7. Así es que donde me dé a mí esa medida voy a poner un puntito y voy a correr en línea recta hasta donde marqué los 2 centímetros. Ahora esos 22.7 yo los voy a dividir entre 3 y me da 7.58 o 7.5, lo vamos a redondear a 7.6. Así es que donde me dio 7.6 pongo un puntito y luego otra vez otro puntito. En el primero, de abajo hacia arriba, voy a bajar un centímetro con un puntito para marcar. En el segundo subiré un centímetro, también con un punto. Lo que voy a hacer ahora será ayudarme de la curva francesa y voy a hacer coincidir donde marqué los dos, el 1 y el 1. De esta manera. Voy a voltear mi curva y le daré forma hasta donde termina la línea recta en este punto. Esa sería la pieza delantera. La pieza de la espalda también será mucho, muy fácil, ya que lo único que voy a hacer es hacer coincidir desde donde están los 2 centímetros hasta este puntito en otro color para que no nos confundamos. De esta manera. De aquí a aquí sacamos la mitad con un puntito. Igual que lo hice en el anterior, voy a darle vuelta a la curva y haré coincidir esas piezas. Y de esta manera ya están ambos lados. Ahora me voy a largo de la manga. Aquí es importante. Mi largo de manga será de 60 centímetros. Si ustedes le van a poner goma o elástico, lo dejarán exactamente con su largo que han elegido. Yo voy a escuadrar en esta parte de aquí. Pero como yo le voy a dejar puño, así es que de mi largo manga hacia arriba, voy a marcar 7 centímetros, que será el ancho de mi puño. Y voy a trabajar con la mitad que le tomé de su contorno puño. Ella tiene 11 centímetros, así es que voy a marcar con un puntito, ya no en el puño, porque recuerden que este será mi puño, sino en la línea que puse ya para dividir. Y en línea recta uniré este punto con este otro. Así es que lo que voy a hacer es separar esta pieza. La voy a dejar pendiente y me voy a recortar esta otra. Lo primero que voy a hacer es recortar por lo que será la pieza de la espalda. Pongo una mueca. Ahora silla abierta. Quito la siguiente línea. Y lo marco mi delantero y mi espalda. Vuelvo a doblar. Y ahora voy a medir de aquí a aquí. Sacaré la mitad. Y pondré una línea. De esta manera. Y lo que voy a hacer es, será abrir a la mitad. Y abriré también por la mitad. Vamos hacia arriba. Y haremos exactamente lo mismo. Y también abriremos por esta parte de aquí y vamos a ocupar otro papel. Ya tengo listo aquí mi papel. No lo he doblado, ya que solamente puse una marca central como referencia. Lo vamos a trabajar abierto. Y lo primero que vamos a hacer es cortar por esta línea. Después cortaremos por esta, procurando dejar unos 2 milímetros sin recortar. Que casi nuestra piecita quede volando. Ahora la vamos a abrir. Y vamos a cortar por el doblez. Igual, dejando 2 o 3 milímetros. Sin recortar. Hacemos exactamente lo mismo. Con la parte de arriba. abrimos. Y esta la vamos a cortar por el lado de la copa. Dejando 2 o 3 milímetros. Sin recortar. He acomodado mi trazo a la mitad, al doblez que le marqué a mi papel. He dibujado un poquito las piezas para que ustedes las vean, porque pues es el mismo color de papel. ¿Cuánto voy a dejar de separación? En las piezas centrales, a partir del doblez, deje 4 de cada lado. 8 en total. Y en estas piezas deje 8. Y en esta, 8 centímetros. Si ustedes notan, hay separación en esta pieza, ya que al abrirse, va a hacer que pase esto. No se preocupen, pueden dejar de 1 a 3 centímetros de separación sin problema. De acuerdo al volumen que ustedes le quieran dejar en la parte de abajo. En la parte de abajo, yo he dejado 3 y medio y 3 y medio en la parte central y 7 centímetros en cada lado de las piezas. Si ustedes la quieren con más volumen, pueden dejar la misma cantidad que dejamos arriba. Pero va a depender del gusto de cada quien. En la parte de los costados, vamos a dibujar la pieza y vamos a redondear de esta manera. En la parte del otro lado, igual. Dibujaremos la pieza y vamos a redondear de esta manera. Ya entonces dibujaríamos todo el trazo para cerrar. Si ustedes ya tienen experiencia, incluso este trazo ya abierto, lo pueden poner sobre la tela, hacer las separaciones y cortarlo. Si no tienen mucha experiencia, si son principiantes, les recomiendo que hagan el trazo. Así es que vamos a dibujar la pieza del costado de la espalda y la pieza del costado del delantero. Y nos vamos a ayudar ya sea a mano alzada o con nuestra curva para darle forma a la pieza de arriba. Y lo mismo haremos del otro lado. Y ya lo único que haríamos es cerrar esta parte. Recuerden siempre marcar el centro, marcar el delantero y la espalda. Y de esta manera ya estaría lista nuestra manga. Nos quedaría de esta forma. Vamos a lo que es nuestro puño. Ahora sí, ya nosotros podemos recortar para confeccionar. Nos queda pendiente el puño. Así es que lo que haremos, ya está doblado a la mitad. Recuerden que le dejé 7 centímetros de ancho. Y voy a utilizar la mitad de lo que marqué. Aquí es importante, como yo estoy trabajando con una tela que no tiene stretch, le he dejado holgura a la hora que medí la muñeca. Si ustedes están trabajando con una tela que tiene stretch, pueden dejarlo tan y como lo midieron. Así es que yo le marqué 11, ya con holgura. Voy a escuadrar. Dejaré 2 centímetros para el cruce de botón. De esta manera. Y voy a recortar. Aquí es importante, no le voy a dejar 2 de cada lado. Así es que voy a doblar a la mitad. Y en este lado, quitaré. Ya que solamente se deja en un solo lado, para que nos quede perfecto. De esta manera ya está listo nuestro puño. Recuerden dejarle un centímetro en cada lado de costuras. La manga va a depender. Lo mismo que le dejen al vestido o a la blusa, le dejarán ya sea 2 o 1 centímetro. Así es que les deseo éxito. No se les olvide regalarme un me gusta. Y nos vemos en la siguiente clase. La manga va a depender.